Gracias por continuar con nosotros, somos Telediario, al amanecer hemos estado hablando esta mañana sobre las disposiciones que ha dado conocer el presidente de la república anoche precisamente en cadena nacional y hoy sale en el diario oficial todo este contexto y nosotros queremos subrayar algunos puntos que deben tomarse en cuenta, hay muchas dudas para la población y por supuesto Telediario está acá para solventarle cada una de ellas. En el diario oficial parte de lo que decía, nosotros hemos extraído algunos fragmentos y queremos compartirlo, sobre todo una de las dudas que han tenido nuestros televidentes y se han comunicado con nosotros. Estamos refiriéndonos a lo que menciona de lo anterior es aplicable y me refiero a lo anterior es aplicable, estamos hablando a las placas que hemos estado hablando esta mañana que circularán pares e impares. Recuerde que este es para cuatro departamentos, estamos hablando el área central y también el departamento de San Marcos. Así que de lo anterior es aplicable automóviles conforme la definición legal establecida en el reglamento de tránsito vigente y por supuesto da a conocer que esta restricción no aplica a motocicletas ni a motovicicletas. El domingo 21 y el domingo 28 de junio del 2020 no podrá circular ningún automóvil con placa de circulación particular, o sea, el inicio de las placas es P. Recuerda usted que cada una de las placas de los distintos automotores tiene una letra de inicio. Así que los que sean particular o con P, pues no podrán circular. Los demás vehículos estarán sujetos a lo dispuesto en lo establecido en la disposición presidencial tercera del presente ordenamiento. Además, dice que el número de personas, esto es también muy importante que debe tomarse en cuenta, el número de personas que pueden ser transportadas en los automóviles debe ser correspondiente a las plazas autorizadas en la tarjeta de circulación. Si usted revisa su tarjeta de circulación, allí le aparece para cuántas personas se autoriza según cada uno de los automóviles. Así que, ojo, no puede sobrecargar cada uno de los vehículos. Si ese día le toca a usted que circular, no puede sobrecargarlo porque estará, pues, haciendo algo incorrecto. En lo que fuera aplicable, deberá cumplirse con el acuerdo ministerial número 146-2020 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Dice, no aplica esta restricción al personal de salud, fuerzas de seguridad ni a los comprendidos en la disposición presidencial tercera y cuarta del 14 de mayo del 2020 y, además, y sus reformas. El incumplimiento a esta restricción será sancionada conforme el reglamento de tránsito, acuerdo gubernativo 273-98, artículo 184, numeral 3, el cual establece una multa de 500 quetzales. Además, la autoridad podrá certificar lo conducente por incumplimiento de la disposición presidencial o, según sea el caso, a proceder conforme los delitos o faltas contra la salud pública. Así que, por favor, tómelo en cuenta. Estas son las disposiciones y esto ha salido precisamente en el diario oficial y nosotros, pues, se lo compartimos.